Bienvenidos al avance del capítulo 84 de la telenovela El amor no tiene receta. Paz y Esteban se entregan completamente en la cama. Por otra parte Elvira le dice a Fobo que está esperando a Gala para que se pueda ir a dormir. Fobo se le acerca y le menciona que le tiene una sorpresa, así que le pide que lo acompañe. Elvira le da su mano y lo acompaña hasta la mesa. Al llegar Fobo le pide que escriba en un papel todo lo que en su corazón está sintiendo ahora para que después lo echa el fuego. Elvira escribe todo lo que siente en su corazón en este momento. Luego de eso se libra de ellos echándolos al fuego para empezar una nueva vida. A su vez toma sus manos y le pide que sea libre. Elvira le menciona que quiere tener una nueva vida, así que le confiesa que está enamorada de él y se dan un apasionado beso. Al mismo tiempo Paz y Esteban se entregan por completo el uno al otro. Salo y Gala se dan muchos besos dentro del carro. Luego de eso Salomón la analiza muy bien y le dice que le parece increíble que ella siendo tan hermosa esté con él. Gala le dice que a ella también le encanta, sin embargo le pide que no hablen ahora y sigan complaciéndose el uno al otro. En ese momento Gemma pasa al lado del carro y al notar movimientos se asoma para ver qué es. Ella se da cuenta que se trata de Salomón y de Gala, así que toma su teléfono rápidamente y llama a Jerónimo para que llegue inmediatamente. Mientras tanto Fobo le dice a Elvira que este es el principio de todo el amor que siente. Elvira se inquieta mucho de lo nerviosa que está así que le pide que se detenga un poco, pero Fobo no desiste y le incita a que permanezca con él. Por otra parte Lupita habla con su hija y le menciona que ella siempre va a estar para ella, para cuando quiera desahogarse. Mireia empieza a llorar y le dice que siente que ella tiene la culpa de buscar siempre a los mismos hombres que la tratan mal. Lupita le aconseja que el amor llega solo, así que le pide que no se desespere aclarándole que ella lo hizo a su edad. Mireia se ríe y le dice que está muy feliz de que ella vuelva a enamorarse. Lupita cambia de tema y le pide que le diga si ella en verdad siente algo por Humberto, ya que últimamente los ha visto que se tiran miraditas. Mireia le dice que no está muy segura ya que Humberto puede estar con otra chica. Lupita le pide que no le ponga atención a eso ya que Humberto y esas chicas solamente son amigos, por lo que le pide que se dé la oportunidad de conocerlo y estar con él. Ginebra por su parte le dice a Mauro que ella solamente quiere eliminar a todos. Mauro le pide que guarde la calma ya que esas acciones están apresuradas y fueron las que la llevaron a la cárcel. Ginebra le dice que ella solamente está en la cárcel porque él la abandonó. Mauro se justifica diciendo que si ellos hubiesen atacado en plena boda, la culpa de todas maneras iba a correr sobre ella. Ginebra le pregunta qué solución propone. Sabón se echa a reír. Ginebra se molesta y le pregunta de qué se está riendo. Sabón le responde que le parece muy gracioso sus conflictos y que por eso pregunta cómo es que ellos han aguantado tanto tiempo juntos. Mauro le aclara que es porque ellos son hermanos. Ginebra interviene y le dice a Sabón que ellos empezaron desde la inmundicia y que por eso son lo que son ahora. Sabón expresa que él ya sabe su pasado aclarándole que es por eso que quieren de su ayuda. Mauro le comenta a Ginebra que tiene una nueva estrategia así que le pide que confíe en él para que el terror se apodere de las otras personas. Ginebra le menciona que Esteban, Paz, Elvira y toda esa gente tienen que sentir que la sangre les hierve. Por otra parte Nandy observa a Kenzo muy raro así que se le acerca y le pregunta qué tiene. Kenzo le responde que solamente son cosas que le suceden. Luego le pregunta a Humberto por qué están en su casa. Humberto le responde que es porque tienen que hablar sobre Filipa. Por otro lado Mireya y Lupita interrumpen la pasión de Salomón con Gala. Salomón se pone muy nervioso y les aclara que no ha pasado nada. Mireya y Lupita lo regañan y le dicen que para eso tiene casa, no para que ande dentro de un auto escondido con la niña. Por otra parte Elvira le dice a Fobo que necesita explicarle por qué ella rechazaba tanto su amor. Fobo le pide que no le explique nada ya que lo único que importa es que sea sincera con él. De todas maneras Elvira le comenta que ella tenía mucho miedo de que él no fuera la persona que decía ser. Además de que siempre le tenía que recordar su pasado. Fobo le pide que no se preocupe por eso, de que el amor es todo eso que ellos dos han construido. Mientras tanto Humberto le informa a Kenzo que a Filipa la están maltratando en la cárcel. Nande le da su apoyo a Kenzo para que siga adelante. Kenzo se lo agradece muchísimo. Asimismo exclama que aunque Filipa le hizo mucho daño, él no desea que le hagan daño a ella. Humberto le comenta que él por su lado está haciendo todo lo posible para hablar con el juez y pedirle que tenga consideración con Filipa ya que ella colaboró con la investigación que estaban realizando. Kenzo se lo agradece mucho. Luego le pregunta qué ha sabido de sus hijos. Humberto le responde que con los pagos que han hecho pueden detener las demandas. Aún así le pide a Kenzo que no baje la guardia ya que hasta ahora nadie ha preguntado por Sandro. Nande interviene y le pregunta a Kenzo si ya le dijo a Esteban lo que las personas quieren hacer con Gala. Kenzo muy preocupado le responde que no ya que no sabe cómo decirle. Nande le pide que no se preocupe ya que con su buen corazón puede saber cómo decirle las cosas a su amigo Esteban. Kenzo le confirma que puede ser pero con tantas cosas que tiene en la cabeza no se puede concentrar. Sin embargo les promete que más adelante va a hablar con Esteban y le va a contar toda la verdad. Más tarde Paz se acerca a Esteban y le pide que coma un poco para que no se desmaye en su primera noche juntos. Esteban le dice que eso lo tiene que hacer ella porque le falta mucho para hacer su luna de miel. Además de que tienen que organizar el viaje, Paz le dice que está muy bien que vayan con sus hijos y monito. Esteban le sugiere que vaya toda la familia. Paz está de acuerdo ya que desde el momento en el que empezó a buscar a María toda su familia no tuvo tiempo para nada. Esteban la mira y le dice que esta felicidad no solo es para ella sino para toda su familia. Paz le agradece mucho por pensar en todos. Esteban cambia de tema y le pregunta si ya decidió dónde va a vivir. Paz le responde que ella sí lo pensó diciendo que en sí no quiere vivir en su mansión. Esteban le dice que él en sí quiere tener muchos hijos. Paz se ríe y le pregunta qué piensa hacer entonces. A lo que Esteban le responde que pueden seguir intentando. Por otra parte Ginebra habla con su hermano y le comenta que está pensando en liberar nuevamente a Rubio. A pesar de que la policía está encima de ellos. Mauro le aclara que Sabón ya fue a hablar con él y le dejó las cosas muy claras. Ginebra se extraña y le pregunta cómo están tan seguros de que Esteban no va a sospechar de Rubio. De que él fue mandado por ella. Mauro le comenta que ellos organizaron todo para que toda la culpa recayera sobre Rubio. Ginebra le propone que mate a una de las hijas de Rubio para que vea que ellos no están jugando. Y que de esa manera él pueda seguir sus instrucciones ciegamente. Para que Esteban crea que él tiene una paranoia que no lo deja descansar. Sabón la felicita por cooperar también en equipo con su hermano. Ginebra se levanta y acepta trabajar con ellos. Pero le aclara que no serán sus títeres ya que ella quiere cumplir su venganza. Más tarde Paz platica con Esteban sobre cómo quieren vivir. Paz le menciona que ella quiere permanecer así como ha estado hasta ahora. Aclarándole que no está interesada en su dinero. Esteban le pide que no se preocupe ya que él no piensa darle lo que otros hacen. Paz le dice que se siente muy segura viviendo en el barrio. Que se ha acostumbrado a todo lo que hacen. Además de que a ella le interesa mucho porque sabe que empezó también de abajo. Esteban le dice que tiene razón y se besan. Lupita regaña a Salomón por exhibirse en frente de toda la gente y hacerlos pasar pena. Gala le dice que Salomón no tiene toda la culpa ya que ella también se dejó llevar. Mireia le comenta que para eso tienen su casa y no deben estar haciendo esas cosas en un coche. Al mismo tiempo Gemma le pregunta a Jerónimo por qué se tardó en llegar. Jerónimo le responde que le tocó dar muchas vueltas para evitar que alguien lo siga. Jerónimo le dice que ahora ya no importa. Asimismo le pide que rompan los vidrios del auto y corten los frenos. Jerónimo le comenta que ahora no es bueno que los maten. Ya que sospecharían claramente que fue ella. Ella le pregunta qué hay que hacer entonces. Jerónimo saca un rastreador para colocárselo al carro de Salomón. Y así nadie sospecharía nada de ellos por si algo le pasa. Para atacarlo cuando él esté solo. Por otro lado Elvira le da la noticia a Bosco de que ahora puede ir al club de esgrimas sin ningún problema. Bosco se alegra mucho y la abraza. Le dice que va a hacer todo lo posible para ganar ese torneo. Elvira le aconseja que no se centre en ganar sino en disfrutar. Bosco le dice que eso está bien aunque a él le gustaría mucho ser el campeón. Pedro Pablo le dice que eso ya no es necesario porque él ya es el campeón. Elvira se disculpa con Bosco por haberle exigido tanto al principio. Bosco le dice que no hay problema ya que todo lo que ellos hacían era para que ella estuviera orgullosa. Elvira se le acerca y le da su máximo apoyo para que siga adelante. Al igual Pedro Pablo le brinda todo su apoyo. Por otra parte Ginebra le ordena a Mauro que se asegure de que Pedro Pablo acepte decir la verdad ya que no aguanta más a ese Pedro y quiere que él desaparezca de la tierra. Para que toda esa gente mediocre vean que no se pueden meter con ellos. Mauro le pide que no se preocupe ya que así será. Luego de irse Mauro le pide a Sabón que organice todos los preparativos. Sabón le pregunta si con esto serán dueños de sus almas. Seguidamente le aclara que su jefe requiere lealtad absoluta y que por lo visto Ginebra no está comprendiendo. Mauro le pide que se quede tranquilo ya que él la puede manejar como quiera. Así que le pide que la libere enseguida ya que él se encargará del resto. Mientras tanto Mireya observa a la gran pareja que es Gala y su hijo y exclama que ojalá Pedro Pablo consiga también una linda pareja. Ya que le da mucho pesar que el pobre no haya conseguido a nadie. Gala le dice que no se preocupe por eso ya que el amor de su vida puede estar a la vuelta de la esquina. En ese momento escucha que tocan la puerta. Lupita se levanta a abrir y se sorprende que se trata de Humberto. Mireya se levanta rápidamente. Humberto exclama que solo venía a darle unas cuantas flores a Mireya. Gala no lo puede creer y le pregunta a su tío si en verdad está enamorado de Mireya. Humberto le responde que Mireya es una mujer muy guapa y que obviamente merece las flores. Luego le pide a Mireya que vaya en un momento afuera, pero Mireya le pide que mejor se quede a cenar. Humberto acepta y se va al baño para lavarse las manos. Lupita aprovecha y le pregunta a los demás qué opinan de Humberto. Gala responde que está bien ya que su tío es una buena persona. Salomón le dice que se ve un tipo bueno, además de que su madre también merece un amor tan bonito. Al día siguiente Paz y Esteban se levantan muy alegres y se besan. Más tarde Paz le pide a su familia que se den prisa para que puedan ir de viaje. Todos salen muy alegres. En ese momento Nandi la analiza y le dice a Paz que se ve muy bella con esa ropa que trae. Y exclama que así de bella seguramente fue la noche de bodas. Mireya le dice que seguramente sí estuvo increíble ya que Paz ha estado muy callada. Paz le comenta que ella está muy feliz y más ahora que vuelve a ver a su hija. En ese momento María aparece y le da un abrazo muy fuerte a su madre. Al salir de la casa Bosco le pide a todos que se vayan subiendo al auto. Lupita les agradece por haberlos invitado. Elvira interviene y le pide que no le agradezca ya que todo esto lo han organizado Esteban y Paz. Al mismo tiempo los niños se emocionan mucho por conocer el mar y todas las cosas que tienen. Al rato Paz se acerca a Elvira y le entrega un pequeño detalle. Elvira le agradece mucho por eso pero se lamenta ya que ella no tiene nada que darle. Paz le pide que no se preocupe ya que ese detalle lo hizo con mucho cariño. En ese momento Humberto llega corriendo y les pide que guarden a los niños de inmediato ya que Rubio viene en camino con una garrafa de gasolina. Al llegar al lugar Rubio toma la garrafa y se la echa encima. Todos se preparan para cualquier cosa pero Rubio no aguanta más así que toma un mechero y se prende fuego a sí mismo. Provocando un caos en todas las personas que están observando. Luego de toda esa tragedia Esteban le asegura a Humberto que todo esto es plan de Ginebra. Por lo que le menciona que va a ir a visitarla. Humberto le dice que mejor no lo haga. Esteban exclama que es necesario decirle a Ginebra en la cara cómo son las cosas para que no siga haciendo daño. Mientras tanto en la casa Paz le pregunta a los niños si se encuentran bien. Monito muy asustado le responde que sí ya que han visto cosas peores. Elvira recuerda el día que Ginebra le aseguró que iba a matar a todas las personas que ama aún desde la distancia. En ese momento Esteban entra a la casa y les pide a todos que se queden tranquilos. Ya que la policía está monitoreando todo el lugar. Luego les pide que se vayan preparando ya que ellos van a interrogar a todos los adultos. Por otra parte Ginebra observa como Filipa empieza a platicar de sus cosas con otras presas. Así que la llama y le pregunta por qué crimen fue que la encerraron. Filipa se pone muy nerviosa y le responde que obviamente fue por lo que ellos hicieron. Ginebra la mira y le pide que le diga la verdad de cuál fue ese crimen. Filipa le responde que fue por el lavado de dinero y por todas esas propiedades que no pudo comprobar que eran de ella. Ginebra la toma del brazo y le aclara que ella más bien está en la cárcel porque la delató. Ya que ha escuchado rumores de que fue así. Filipa se pone mucho más nerviosa y se justifica diciendo que ella no ha dicho nada. Ginebra le pide que se calle ya que en el último lugar del infierno se encuentran todos los traidores. Luego le pregunta si se hace la idea de que ella esté en un lugar muy frío mientras le van quitando todas sus extremidades. Filipa empieza a llorar y le pide que no haga nada ya que ella también está sufriendo dentro de la cárcel. Ginebra le menciona que ella no ha sufrido mucho por lo que le toma su dedo y se lo parte. Provocando que Filipa se retuerza del dolor y Ginebra le pide que se arrodille y le pida perdón. Filipa sin pensarlo dos veces se arrodille y se disculpa sinceramente. Mientras tanto Mauro observa el video de Rubio quemándose a sí mismo. Luego se pregunta por qué fue que se quemó. Sabón le responde que eso fue obra de Ginebra. Mauro lo mira y le dice que él sabe perfectamente quién es Ginebra. Exclama que le parece tan innecesario toda esta crueldad que está cometiendo. Sabón se ríe y le pregunta si acaso lo está investigando. Luego le menciona que tanto él como Ginebra lo sorprenden cada vez más. Seguidamente le pregunta si acaso él no iba a quemar a su sobrina. Mauro le responde que él juraba que los niños estaban con su familia. Sabón le menciona que escuchó rumores de que ellos alcanzaron a esconderlos. Mauro le promete que su hermana va a cumplir su venganza, que incluso va a terminar con las figueroas. Sabón toma su teléfono y le pide que entonces vayan al cementerio ya que necesitan liberar a la muerte. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.